Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches. En el día de hoy vamos a hablar acerca de Venezuela que se ha quedado sin combustible y Nicolás Maduro que ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos le está prohibiendo la entrada de combustible. Es algo bien raro porque se supone que Venezuela es un país que no necesitaba importar gasolina, pero en estos momentos lo está haciendo. Es decir, ¿qué está pasando con Venezuela? Hay un acaoce en la parte económica en Venezuela tan terrible y tan tenaz que obliga al gobierno a importar gasolina. Vamos a ver qué dice el diario Sputnik, que es un diario ruso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que 10 barcos cargados con gasolina fueron impedidos de llegar a costas de este país que soporta una grave escasez de combustibles. Dijo Nicolás Maduro, abro comillas, nos persiguen los barcos, el barco que traía gasolina. La semana pasada a 10 barcos los sabotearon para que no llegaran a costas venezolanas. De todas maneras, ese problema está ya en vías de solución y vamos a normalizarlo y establecerlo definitivamente. Dijo Nicolás Maduro en una cadena radial y televisiva. Nicolás Maduro aseguró también que buques que traían al menos para el programa denominado Comité Local de Abastecimiento Producción CLAP también fueron saboteados y no se les permitió partir de los puertos de salida, aunque no ofreció más detalles sobre los lugares donde habría ocurrido estos incidentes ni sobre el estatus de estos barcos. Es decir, en Venezuela hay mucho problema en este momento de abastecimiento tanto de combustible y obviamente de alimentos que no han permitido que salga de su crisis y no va a permitir que salga de su crisis. Estados Unidos va a seguir con este tipo de bloqueos hasta que no cese la tiranía. Nos vemos en el próximo video. Chao.